La ciencia es el futuro. Sin ciencia, no hay futuro. ¿Ya has jugado, Ale? Sí, han jugado las selecciones de la uni. ¿Con la selección de la uni? ¿Cómo? ¿Y qué pasó? Bueno, el maestro ha ganado a todos. Ahora se va a entregar su certificado y su... ...la hierro. Muchachos, yo soy Randy Cardenas, soy el encargado de la oficina de Cultura. En esta oportunidad hemos invitado al maestro Julio Granda. Y él ha jugado una partida con la selección de la uni. Los chicos han enfrentado, creo que han dado mucho de ellos, de su esfuerzo. Y se vio, no se pudo apreciar las jugadas que se desarrollaron. Seguro de estas jugadas los chicos van a aprender muchísimo. Maestro, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por haber venido desde... O sea, vino exclusivamente para el evento. Nosotros le agradecemos infinitamente. Porque de esto los chicos van a aprender muchísimo, como les mencioné, y seguro, en una nueva ocasión. Si todavía están los que han jugado hoy día, van a venir más recargados, con más estrategias, seguro. Desde el departamento de la universidad le entregamos un certificado de reconocimiento. Y también le queremos entregar... Muestra, muestra. La medalla de la uni. La medalla de la uni, maestro, para ser parte de la universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para los maestros. Un aplauso grande. Unas palabras. Bueno, agradecer primeramente la invitación de la uni, que he reiterado el compromiso que tiene con el ajedrez. A los participantes que me han hecho sudar la gota gorda, porque tiene un muy buen nivel. Tenía que jugar mucho cuidado. Incluso en la única partida que hice tablas, tenía una posición yo favorable en algún momento. Pero él empezó a sacar recursos muy ingeniosos y luego tenía que... Yo creo que tenía problemas. Pero al final, creo que el resultado más o menos justo fue las tablas. Muy buen nivel de los muchachos. Y siempre para mí es muy grato estar aquí. ¿Pero usted también ha jugado con otras universidades? Sí, tantos años que estoy con el ajedrez. ¿Y cómo ve el nivel de la uni? No, la uni siempre se ha caracterizado por tener un nivel muy respetable. Y que cultiven el ajedrez me parece que es una identificación también de la universidad. Porque hay universidades que se caracterizan por apoyar determinada disciplina. Yo creo que hay que reconocer que la uni siempre ha tenido un acercamiento muy especial con el ajedrez. ¿Y cuál es la recomendación que le daría a los seleccionados? En realidad depende cómo se enfoque. Yo creo que cuando uno practica una disciplina uno quiere ganar. No siempre se puede ganar. Pero en el caso de la ajedrez lo importante es cultivar porque nos va a ayudar en muchas facetas. En mi caso, en mi experiencia personal, yo desde pequeño aprendí a jugar ajedrez. Viajé, eso generó inquietudes. Yo me desarrollé un contexto rural. Pero de pronto salí y eso creo que me vino bien para mi desarrollo personal. Un filósofo salpino decía que lo interesante es el placer en jugar. Allí el placer en jugar. ¿Cómo es eso? Bueno. ¿Uno siente placer jugando? Sí, sí. Yo creo que eso es lo que tiene el ajedrez. No solamente jugar, sino también analizar. Porque el ajedrez es una especie de búsqueda de la verdad. Tratamos de encontrar las mejores jugadas haciendo un análisis lo más correcto posible. Muchas gracias por apoyar a nuestra selección. Con todo. Tenemos aquí usted. ¿Cuál es su cargo? El cargo de Vázquez. El entrenador de la uni y el maestro nacional de ajedrez. Veo que su nivel es bastante bueno. No, Julio es... Me refiero a la selección. Ah, bueno. Indiscutible. Pero partida por quien da la simultánea. Que es nuestro gran maestro tan emblemático, Julio Nostro, grande Azúñiga. Al que tengo el gusto de conocerlo tantos años. Y es una carrera exitosa la que tiene Julio, ¿no? Ha pasado su gran clase por todo el mundo. Donde sea en América, sea en Europa. Hemos sido testigos hasta hace muy poco. Sí, claro. En grandes actuaciones. Y bueno, si me ha dado gusto también, los muchachos, como lo ha dicho, han plantado cara ahí en el talero para sacar por ahí un resultado que, bueno, se le van con bastante aprecio. Gracias, Julio. Usted dice que es de origen agricultor. ¿Cómo un agricultor puede convertirse en agregista? Pues un gran ejemplo para todos. Bueno, no solamente agricultor, sino en cualquier disciplina. Yo creo que el ajedrez tiene esa ventaja de que no excluye a nadie. Al contrario. El ajedrez creo que es de las actividades más democráticas que hay porque lo puede jugar un niño... Yo aprendí a los cinco años. ¿Quién le enseñó? Mi padre. Mi padre, mis hermanos jugaban en ese contexto rural y el ajedrez fue una grata disciplina y sano esparcimiento. Y lo puede jugar cualquier persona de edad, incluso personas invidentes, personas discapacitadas físicamente. No hay límites para el ajedrez. O sea, es clave la niñez en todos los campos, ¿no? Yo creo que en cualquier disciplina se desperdicien muchas veces años claves en el desarrollo de un infante, que son a veces de los dos hasta los cinco años. Un niño ahí tiene una capacidad de aprendizaje que se subestima bastante y no se aprovecha adecuadamente. Yo tuve la suerte que aprendí a jugar al ajedrez antes de leer y escribir y creo que eso me ha permitido una especie de lenguaje materno con esta disciplina. Perfecto. O sea, que eso es lo que le llaman nativo ajedrez. Bueno. ¿Y quién? ¿Puedo entrevistar a alguno de los jugadores de la selección? ¿Quién es acá? Todo. Acá tenemos a uno, un miembro de la selección. Por favor, quería preguntarte un poco cómo ha sido la partida con el maestro. Difícil. Difícil, ha sido difícil porque cuando ya debía calcular más, ya habían terminado varios y daba la vuelta más rápido. Y eso nada más. Está bastante complicado. Y una cuestión bastante compleja. Sí. ¿Cómo? Habían varias jugadas. ¿Varias jugadas? ¿Puede una de ellas un poco describirla para nuestros seguidores? ¿Una parte de...? Bueno, al principio, o sea, no al principio, sino a mitad del medio juego yo me sentía ya un poco mejor porque gané un peón. Pero luego acomodé... Bueno, como mis piezas estaban mal acomodadas, quedé un poco atrás y me recuperaron el peón. Luego, luego tuvo que ver cómo buscar recursos para igualar la partida porque me ganaron una calidad. Y ya pasé así, empaté con recursos nada más. No, pese a que ya... ¿Cómo te llamas? Jan. 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 Como ya el ritmo era más rápido, entonces él tenía menos tiempo para pensar, ¿no? Pero sin embargo, bajo esa presión, él encontró bonitos recursos para seguir en la partida porque tuvo vaivenes, ¿no? Primeramente estaba bien, luego cometí un error que lo aprovechó. Luego, como él dice, muy certero su análisis, él estaba con mejores posibilidades. Luego, de pronto, se culteó la tortilla y ya tenía posibilidades. Pero en ese momento, justamente, él encontró los recursos necesarios para salvar la partida. Y creo que las tablas fue... Digo, ¿y cómo es que se inició en ti ese placer por el ajedrez? ¿Desde qué edad? Mira, el maestro a los cinco años, ¿no? No, yo jugaba desde pequeño, pero... O sea, así nada más con mi abuelo. Y ya cuando estaba en el colegio, ya me pusieron un profesor y me empezó a mostrar partidas en donde había sacrificios y todo eso. Y ya pues me llamaba la atención, ¿no? Toda la capacidad de cálculo que tiene que tener un gran maestro para calcular todas esas jugadas. A mí me dejaba impresionado y ya me da ganas de hacer lo mismo. Muy bien. ¿Nombre y apellido? Cian Gómez. ¿Gómez? Cian Gómez. Muy bien. Y usted me dijo... Carlos Bajesorna. Usted es el nombre del... El... El... Gareca del ajedrez... De la uni. No voy a decir el Reynoso porque... Ah, no, 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 no. No, ya tenemos bastantes años ahí en la adversidad. Sobre todo los chicos, lo importante de esto es que ellos van a ser profesionales en ingeniería. Que se dan su tiempo para el ajedrez, ¿no? Bueno, aquí ha habido Alberto Quintanilla, ingeniero civil. Sí, sí. Ya salió de acá, era miembro de la selección y fue congresista. Sí, sí, sí. Ahora es notario. Así, ¿no? A ver, de la visita. Sí, para la visita. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, amigos. Ha sido. Entonces, esta es una partida de ajedrez de la selección de la uni con el maestro Julio Granda. Y como él dice, pues, el nivel de la gente de la uni es respetable. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chau, chau. La ciencia es el futuro. Sin ciencia, no hay futuro.